Vamos al contacto con nuestro periodista de exteriores, Jorge Lina, te escuchamos. Ah, sí, Gustavo, nos encontramos en Región Sanitaria 7, no hubo director, así que vamos a conocerlo. O que a lo mejor sea un mero relleno de una administración pública, la verdad que no podría hacerlo, me renunciaría, me iría, o sea, va a ser de gestión extensivamente, voy a hacer lo posible de ir concretando, quizás no de golpe y todo, porque la verdad que estamos mal, muy mal, en salud pública. Y otro perfil que le voy a dar es el acompañamiento a los directores del interior. O sea, yo voy a estar mínimo una vez por mes en cada servicio del interior, y quizás en algunos más, y las circunstancias si lo requieren, porque es feo estar en soledad cuando las cosas a veces son críticas. Y lamentablemente, les digo porque yo estoy en el interior, estoy en Río Muerto, a veces teníamos visitas del equipo de Región cuando había un problema grave o cuando había que pedirle la renuncia a un director. Ustedes saben que Región tiene su equipo, su equipo de supervisión, de enfermería, de farmacia, de recursos humanos, de inmunización materno-infantil, y eso no se hace, no se hacen las inspecciones correspondientes. Que eso es muy bueno, porque nosotros cuando estamos en el interior necesitamos, necesitamos la capacitación, el asesoramiento, que nos digan si estamos trabajando bien, si estamos trabajando mal. Eso es muy importante para nosotros. Bueno, eso no se hace, pero hace años. Bueno, mira, los directores ya se pusieron en funciones ayer, por ejemplo, en Río Muerto, en Trenton, en Pampa del Infierno, en Aviateray, que son actores principales. Nos queda Tacoposo, Campo Largo, en Atenay, que seguramente en las próximas horas la van a asumir. Y la verdad que el dengue es un problema, pero estamos teniendo otro problema que son las guardias, que no tenemos profesionales, y máxime horas para la fiesta. Así que estamos cubriendo. Ayer alcanzamos a cubrir Trenton, estamos cubriendo ya Pampa del Infierno, Río Muerto, logramos ya conseguir profesionales hasta el 2, el 3, el 5 de enero. Tenemos esa grave falencia, más allá del dengue, tenemos falencia con los actores primarios, digamos, de que son los profesionales, los que de última tienen que diagnosticar la enfermedad. Son muy pocos los médicos de planta que se han quedado en el interior. Prácticamente los que están hace 30, 40 años, porque en el último tiempo no fueron haciendo contratos, y después empezaron a hacer contrataciones directas para que vayan a ser guardias nomás. Pero la verdad que es una solución a media, porque a veces un médico que tiene que ser una guardia en un pueblo, una hora antes te avisa que no va a ir, ¿qué haces? Ese pueblo queda sin profesional. Necesitamos médicos. Aprovecho esta oportunidad para que, si hay médicos que a lo mejor quieren hacer guardias, no solo ahora en las fiestas, sino en el resto de los meses que vienen por delante, que se comuniquen con región, el ministro está dispuesto a hacer contratos, a buscar la forma de que ese profesional, si quiere trabajar, pueda trabajar. ¿Es que la situación es mucho más complicada que el asaltante de humo, por lo que hay directamente, sino que tiene el recurso humano necesario para afrontar lo que es un sistema de salud en la provincia? Por supuesto. Por supuesto que es mucho más grave, que la verdad, que uno ni se imagina. Yo estando en salud pública, la verdad, no me imaginaba. Pero, como dice ella, los actores principales que son los médicos ya es un problema. Las ambulancias. Ustedes ven que hay en un hospital cuatro ambulancias, pero ando una. Las otras tres están con desperfectos, y que hoy significa un costo muy alto. Están sin combustible. Ayer Pampa del Infierno no tenía una gota de combustible. ¿Por qué? Porque está presupuestado el combustible, ustedes saben. Pero hubo un desasaje tanto del valor del combustible, que hoy el combustible que nos dieron de diciembre es para 10 días. Ayer yo hablé con el ministro, y bueno, aprovechando la buena predisposición que tiene el ministro, porque la verdad que el ministro está preocupadísimo, pero como él me decía, todo es dinero. Yo sé que tuvo una reunión con el gobernador, y bueno, estamos esperando a ver qué novedades hay. Pero yo creo que el gobernador también va a entender que estas son situaciones difíciles, porque nos encontramos sin fondo, porque ya el presupuesto se lo gastaron. O sea, nosotros asumimos el 10, bueno, pero hay que tirar hasta el 31, porque no podemos tampoco, no es que tampoco, no sé, el chofer va a cargar la ambulancia y va a recuperarlo. Pero no podemos pagarle, porque ya está el presupuesto agotado. Justamente esto que habla usted de presupuesto, hablando internamente con personal de Región Sanitaria 7, señalaba que a aquellos profesionales del interior se les estaba rebateando mucho el sueldo a la hora de los pagos. ¿Es un problema grave que van a tener hoy? Sí, por supuesto, porque todavía son montos que están contemplados en un presupuesto, y que lamentablemente a veces no se tiene en cuenta la inflación, y menos una hiperinflación. Entonces, ahí viene el despasaje, y por eso también que los recursos ya se agotaron. No es que a lo mejor vamos a culparle que a lo mejor se fueron antes de irse, se gastaron, no. Ustedes imagínense el despasaje que hay en todo, combustible, insumos, y el monto se mantuvo fijo por todos estos meses. Ahora estamos hablando de una actualización, pero cuatro, cinco veces los montos de combustible, por ejemplo, que hoy quedan. O sea, ahora ha pedido diciembre, y los servicios tendrán hasta el 5 o 6 de enero combustible. Después ya se termina. Ya esto está informado del ministro, ya sale la situación esta, así que creemos que hoy vamos a solucionar lo que Dios quiere. Doctor, usted dice que, bueno, va a poner su propia impronta en el trabajo que va a realizar aquí en Zona Sanitaria. El personal que está actualmente, ¿usted piensa también agregar más gente si es necesario, o con el recurso humano que cuenta, es suficiente? Y acá tenemos un recurso humano de sobra. Porque acá hay gente que no le gusta trabajar en un lado y pide para acá. Y por cuestiones políticas, por cuestiones... No. Yo me voy a manejar con la gente que está aquí, que siempre trabajó aquí, y, bueno, mucha gente que tendrá que volver a su servicio, porque son afectaciones que caen el 31 de diciembre. Mucha gente volverá. Yo, la verdad, que acá tengo personal de sobra. O sea, no necesito traer gente. No, no, no. Yo no voy a traer. Voy a utilizar los recursos. Tampoco voy a cambiar a nadie, porque son gente muy eficaz, muy eficientes. Por lo menos hasta marzo va a seguir el mismo equipo y en la misma función. Después yo, una vez que conozca la gente y conozca su desenvolvimiento, voy a ir tomando medidas como para mejorar. Quizás hay áreas que tendremos que reforzar con algún otro personal de otra área. Pero no se necesita personal de recursos humanos. Tenemos en sobra. ¿Tú podemos recorrer los centros de salud de la España? ¿Dónde está el día de la pandemia? Los centros de salud no, porque estamos dejando, programando un día especial como para recorrer, porque ayer estuvimos poniendo en función los directores, que creemos que es algo muy urgente, que necesitamos como para que alguien agarre... El timón de cada servicio, porque esto, cuando hay recambio de autoridades, como que el que se va a ir ya se desentiende. Entonces estuvimos, antes de ayer en la asunción nuestra, ayer poniendo directores, hoy estoy aquí hablando con el personal, hablando con ustedes como para que entiendan mi impronta. Como les decía de gestión, yo esta mañana ya estuve hablando con el ministro de Seguridad, estuve hablando con el jefe de la policía del Chaco, porque quiero hacer un circuito de seguridad, un círculo de seguridad, para que el 4 de junio nosotros, la fundación, estemos protegidas. Acá a las noches tierra de nadie. Ustedes ven una casita ahí, pero está vacía, no está funcionando, no sé para qué la pusieron o por qué dejaron, pero ya yo hablé con el ministro de Seguridad de Humacovic, con el jefe de la policía, y la semana que viene van a estar ellos atrás. Pero vamos a hacer algo serio, algo responsable. Hoy tenían ganas de venir, pero como había conflictos, ciertos conflictos en la ciudad de Resistencia, se postergó, pero la semana que viene vamos a estar trabajando en esto que creemos que es muy importante. Acá nos robaron tres veces este año. Acá desmantelaron todo. No tenemos ni moto o garaña para el desmantelamiento, que ahora es importante, porque no nos dejaron nada, tampoco tenemos recursos. También el intendente Bruno Ciccolini, bueno, la semana que viene me recibe, y él tiene toda la predisposición, así que vamos a tener que recurrir al equipo de él, como para poder también enfrentar esto del dengue, en donde el desmantelamiento es lo importante. Igual se está trabajando, estamos en el hospital odontológico, se está haciendo en la parte pediátrica, se está haciendo la comunicación, en martes y en miércoles hacemos pampa del infierno. Igual estamos trabajando, pero la verdad, en el panorama por ahí es complicado, porque vos no te olvides que yo tengo que mandar esta cuadrilla, y tengo que poner combustible, hay que darle diáctico, y bueno, ahí estuvimos hablando con los muchachos, están poniendo de su parte, van a entregar los diácticos hasta que tengamos recursos. Estamos recurriendo a los intendentes, como intendenta de Lenda 6, o Suárez, o los intendentes que te están llamando, que quieren colaborar, participarán. Vamos a aprovechar todas esas oportunidades, pero esa va a ser mi impronta, tratar de ver, tocar todo lo que haya que tocar a nivel político o gubernamental para poder solucionar las cosas. Porque como te digo, es gestión, gestión. Yo venir a calentar la silla, no, la verdad que no lo voy a hacer, y de agulador también de mis superiores. Yo si veo que el cargo me queda grande, si voy a estar para meramente como un relleno, o en medio de la nada, pero ¿sabes qué me voy? Te digo el gobernador, el ministro, está bien, muchachos, lindo el cargo, pero yo me vuelvo mi querido río muerto, que es una paja. La verdad que yo voy a hacer todo un sacrificio. Yo dejo, tengo un hijo con una discapacidad, tengo una nieta a cargo, es mi familia, me viene, pero con tal de que esto sirva y sea para bien, me juego a la vida. Aparte soy un hombre de la salud pública, y lo hago con mucho gusto, pero me gustaría que sea para ver resultados concretos, si no, no tiene sentido. ¿Señora, la diputada, ¿de la información en la mesa, y lo que corresponde a la zona de la mesa? Sí, yo te puedo hablar desde la penal y este ataque oposo, estamos trabajando en eso, en alguno nos está faltando un día, pero en general está cubierto, hay uno o dos partes que nos está faltando un día, y bueno, pero solucionaremos las próximas horas. No, muchas gracias a ustedes. Muy bien, Gustavo, que allá hablábamos. Sáme con José, pasame con José un ratito, por favor. Bueno, está bien, desde estudio, mi compañero Gustavo Romero se comunica con usted, por favor. Bueno, José, ¿cómo anda? Buen día, Gustavo Romero la saluda, gracias por atenderme un ratito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Romero? Pero muy bien, doctor, ¿no? Sí, doctor, médico cirujano, río muerto, ¿no es cierto? Desde allá, también trabajando. Y oriundo. Sí, oriundo de río muerto. Hemos, cuántas, en varias oportunidades hemos charlado cuando estábamos en otra radio, junto con el señor Edgar Carich, hablando y sabiendo de su vocación en esta profesión, en la salud pública, peleando por su pueblo río muerto también para tener un mejor servicio de salud pública, a veces con gente resistiendo y movilizándose para cambiar esta realidad, ¿no? Y yo lo felicito, ¿no? Yo estoy casi seguro que usted, porque lo conozco, pero no lo conozco personalmente, pero sí en cuántas notas hemos hecho, y estoy seguro de que va a poner todo lo de usted y lo que está a su alcance y las herramientas para mejorar todo esto, porque la verdad que lo tenemos como una persona de bien, una persona de vocación, y para trabajar sobre todo para los pacientes, para los que necesitan, para los que acuden al hospital también, ¿no? Sí, sí, es así, es así, vos sabés de mi pasión, sabés de mi compromiso, y vos sabés que yo voy a darle mi pronta propia acá a la Jefatura de Región. Y creo que es necesario, es necesario, porque yo creo que estar sentado por decir que sos jefe de región, y esperar a que te manden para ser un mero administrador de a veces lo poco que te dan, la verdad yo no permanecería en este cargo ni un año. Sí, y no estaría sacrificando su lugar, su pueblo, su localidad, que lo vio nacer, y donde pueda aportar muchas cosas también, y que seguramente lo seguirá haciendo, pero no se jugaría, ¿no? Y ha visto, José, desde otro lado, desde otro punto, ¿no?, como las cosas que pasaban en salud pública y sin poder hacer nada también, ¿no? Sí, por supuesto, eso es lo que yo le decía, era consciente de que había una crisis en salud pública, porque uno está dentro del sistema, pero cuando vos te vas a un nivel superior, es justamente el más importante, donde se toman las decisiones, es aún más la crisis, es una crisis no solo de recursos, sino también de la forma en que han encarado las últimas gestiones. Entonces hay mucho trabajo por hacer, yo creo que voy a poder, creo, estoy convencido, porque como le decía acá a los chicos, si uno es político, viene de la política, creo que tenemos que poner justamente en estos casos, todos los contextos políticos que están al servicio de la comunidad, al servicio de todas estas demandas para poder solucionar, y no a lo mejor usar el contacto político para acomodar a un familiar, para acomodar amigos, yo por lo menos no lo voy a hacer, y no voy a meter personal, no voy, yo voy a salir con la misma gente, acá tenemos recursos de sobra, así que no voy a necesitar. Doctor, ¿se puede cambiar esta realidad de lo que se vive en la salud pública, por lo menos acá en Sáenz Peña? Sí que se puede cambiar, se puede cambiar si cada persona hace lo que le corresponde, si los recursos se manejan de forma eficiente, y si los directores o los que estamos al frente de las instituciones somos un ejemplo, yo creo que esto va a cambiar, porque hay mucha gente en los servicios que tiene muchas ganas de trabajar, pero así también hay mucha gente que no trabaja, y eso realmente hace daño al resto que quiere trabajar. En conclusión, después terminan la mitad sin trabajar, y la otra mitad a media máquina. Así que eso hay que cambiar, yo creo que se puede hacer, pero como te digo, los que estamos al frente tenemos que ser un ejemplo. Sí, yo conociendo lo poco que lo conozco, doctor, vuelvo a repetir esto de su vocación y de su manera de trabajar, discúlpeme, yo digo esto y pensando, y me sale esto, que el momento que no puedan cumplir con lo que usted está peticionando, va a pegar el portazo y se vuelve a su lugar de origen. Por supuesto, por supuesto que yo no voy a venir a hacer un calientacilla o un adulador para esperar que mi jefa llegue a diputada o gobernadora y así a mí me toca el sillón de arriba. Yo no, yo voy a hacer todo lo que corresponda, voy a evaluar servicio por servicio, vamos a hacer un relevamiento, vehículo por vehículo, área por área, y seguramente haré los informes correspondientes y exigiré. Y yo sé que el ministro y el gobernador también tienen mucha confianza en mí y yo creo que también me van a responder, no me van a dejar solo, porque si no, le digo, bueno, está lindo el cargo, es todo chico, pero yo me vuelvo a río muerto, obvio. ¿Por qué aceptó, doctor, este cargo? Sí, porque uno está en la política hace años y creo que si uno está en la política es porque está convencido de que por medio de la política es una buena herramienta para cambiar la realidad. Entonces, al ver la crisis tan profunda y al tener un gobernador, que es de mi confianza, al tener un ministro tan humilde y de la zona, te digo, ¿por qué no voy a aceptar? Si yo también puedo hacer mi aporte y podemos solucionar. ¿Le puedo hacer escuchar un audio si está dispuesto a poder contestar? Cortito, de uno de los oyentes que, bueno, algunos los reciben, dice que bueno que el doctor Gómez pueda estar acá en Sáenz Peña, bueno, lo conocen como lo conozco yo también. ¿Y le puedo hacer escuchar a un oyente? No sé lo que dice, pero ¿lo puedo hacer escuchar? Bueno, bueno, no hay... Hola, Gustavo, buenos días. Estoy escuchando al señor, estimo que debe ser un doctor. El doctor, no escuché quién es, pero por lo visto es uno de los tantos responsables que va a tener la provincia respecto de la salud pública y con lo que se está encontrando. Eso fue siempre. Es culpa de todos, desde el más bajo de los niveles de la salud pública al más alto que serían los directores. Todos son chorros y ese es el gran problema por el cual están saliendo a cacerolear y todo, porque se les va a terminar ese tipo de curro. En realidad se les va a terminar que afanen. Lamentablemente son más y son muchos y son ruidosos y son malos y lamentablemente eso siempre va a llevar a que termine mal todo esto, porque ya empezó mal barajado y no la van a terminar, no la van a terminar. Lamentablemente ese tipo de gente es el que maneja el país hace muchísimos años, por eso toda la corrupción que existe, existe desde el más chiquito al más grande corrupción. ¿Cómo puede ser que las ambulancias estén sin una gota de combustible? Eso porque se afanan, se afanan el combustible, se afanan las ruedas, si tienen algún componente electrónico que puedan llegar a vender, se lo afanan y lo venden. No tienen ningún tipo de conducta, dignidad ni moral los que están trabajando en la salud pública y lo digo porque conozco mucha gente, no te podría dar nombres, pero conozco y sé cómo se mueven ahí. El hospital 4 de junio es un desastre, no terminan de llegar las ambulancias nuevas que ya están vendiendo las ruedas, las ruedas de auxilio, le ponen ruedas usadas, el combustible le dan los vales, creo que en vez de cargar el 100% cargan la mitad y después se la juegan, si llegamos, llegamos. Es una corrupción todos los estratos de la provincia, todos, todos, todos. La verdad que lamentablemente la Argentina viene moviéndose así de esa forma hace muchísimos años. Entonces esto va a costar muchísimo cambiar. Me encantó el DNU que hizo mi ley y tomé el trabajo de ir leyéndolo por parte y hay muchísimas cosas que va a favorecer a las personas, pero las personas no entienden. Bueno, doctor, y es la realidad con la que se encontró usted un poco en el hospital, ¿no? Y es la que seguramente tiene que seguir trabajando y tiene que seguir viendo y analizando y recorriendo. Sí, sí, no, por eso, por eso uno de los pilares de mi gestión va a ser estar mínimo una vez al mes en cada hospital. Aquí en Saisteña, si Dios quiere, bueno, estaré más seguido porque estoy acá en Saisteña. Así que hay que recorrer, hay que recorrer y decirle a ese oyente que se quede tranquilo, que la mayoría somos gente de bien, que bueno, sí, estaban en el gobierno, pero ahora ya no están más. Así que bueno, esperemos que la gente de bien ahora empecemos a aportar para cambiar esta realidad y para que no vuelvan los que estaban antes. Y ojalá, doctor, ya que para finalizar, usted que viene desde Río Muerto, ojalá que todos desde Río Muerto hasta donde abarca la zona puedan tener acceso a una salud pública de calidad, que para eso pagan, para eso aportan, para eso les descuentan, para tener, y no olvidarnos de los pueblos alejados, como Río Muerto haciendo referencia, como el impenetrable chaqueño, lo más profundo también, ¿eh? Sí, por supuesto, exactamente, tenemos que apuntar a la accesibilidad de los servicios, favorecer la accesibilidad, la universidad, universalidad con eficacia, con eficiencia, para que cada chaqueño pueda tener acceso a esto que es tan básico como la salud, y sobre todo en esta época donde hay crisis y donde no le alcanza a la familia a veces para comprar un remedio. O si no, compra un remedio y no como. Doctor José Gómez, José, José Gómez, ¿no? Sí. Siempre se me confunde con un amigo que tenemos acá en la radio también. Le doy la bienvenida yo personalmente, que ojalá pueda cumplir con todo lo que usted desea hacer acá, y desde nosotros de acá, de los medios, por lo menos de esta radio, esta humilde radio, vamos a apoyar y vamos a estar siempre disponible para cuando usted necesite, ¿eh? Gracias, gracias. Cualquier cosa, pueden llamarme, la hora que sea, no hay ningún drama y podemos tocar el tema que quieren. Le mando un abrazo. Gracias, gracias igualmente. Gracias.